Bueno, nos vamos ahora con un vino blanco, esta vez fermentado en barrica, de unos viejos conocidos, Castillo y Monjardín, de Navarra. En este caso es un chardonne fermentado en barrica, fermentado durante 8 meses en barrica de roble francés, de la zona de Alier, y luego 24 meses de crianza en botella, lo que hace que el vino esté mucho más pulido y mucho más redondo cuando llega al consumidor. Vamos a probarlo. Tiene un color dorado intenso, lo que ya implica esa reserva de charboné, con un puntito verdoso, una nariz muy intensa, con notas de melocotón y otras frutas con frutas bastante maduras. Los tostados, cereales, bastante equilibrado toda la zona tostada con las frutas, un puntito de vainilla y un punto groso de mantequilla caliente. En boca volvemos a andar esa madera, esos tostados, esos blancos potentes, estos que ya nos invitan a comer algo más que pescado, un pescado graso o bien irnos incluso a una carne blanca, a un ave. Tiene muy buena acidez para aguantar bien toda la estructura del vino. Es largo y deja un final tostado y cremoso muy rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!